Hola, feliz noche, bienvenidos a Show Caracol. Empiezo contándoles que por primera vez a Clara Chía, el nuevo amor de Gerard Piqué, le tocó enfrentar a la prensa española. Un misterioso caso de homicidio está por resolverse en entre sombras. Surgen nuevas pistas y descubren nuevos sospechosos. La teniente... Y a este jueves le ponemos champeta romántica con el tema Te Soñé, del artista cartagenero Mikey Love y el casaraneño Luister Lavoz. Ritmos del Caribe para bailar y dedicar. Feliz noche y recuerden, la vida es linda.